El alto nivel de endeudamiento de los y las costarricenses, un tema sin duda de gran trascendencia para la economía y la sociedad costarricense. Don Danilo Montero, Director General de la Oficina del Consumidor Financiero, está con nosotros para darnos luces sobre lo que está ocurriendo con los y las costarricenses en este tema. Gracias, Don Danilo, por acompañarnos. Un gusto, Ronald, de acompañarlos por acá y ojalá que podamos ofrecer efectivamente algo de luz en este tema. Antes de entrar de lleno con los datos importantes que ustedes han podido recabar a través de tres diferentes estudios que se han realizado este año, para las personas que aún no conocen la Oficina del Consumidor Financiero, tal vez unas breves palabras. La Oficina es una iniciativa de autorregulación. No somos un órgano del Estado y por lo tanto no tenemos el poder que tiene un SUJEF o un CONACYF, pero es una mecánica que ya ha operado en muchos países, tanto en Europa como en Sudamérica, en México también surgió como una oficina que está dirigida, en el caso nuestro, a dos cosas esencialmente. Tratar de resolver en términos jurídicos las discrepancias, las quejas, las inconformidades que las personas tienen con las entidades financieras. Y en segundo lugar, que es quizás el tema más importante, educación financiera, tema en el cual ustedes han insistido bastante y estamos tratando de ser un poco más incisivos en cómo y dónde y a quiénes llegar en materia de educación. Hay varias cosas importantes que ustedes hacen y que me gustaría resaltar. Una es, casualmente, lo que menciona usted de la especialización que tiene la Oficina para tratar casos que tienen que ver solamente con asuntos financieros, que por sí ya es un tema muy, pero muy amplio. Sí, efectivamente, y ahí hay que insistir en un tema y es que el consumidor financiero no es consumidor solo de deuda. Tiene cuentas de ahorros, cuentas corrientes, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, tiene seguros, tiene pensiones, tiene inversiones en valores. Es un ser muy integral. Entonces, pensar en que solo tiene en algunos momentos quejas sobre deudas es muy incompleto. Pero además, esos productos se combinan. En un crédito hay seguros, en un crédito puede haber esquemas de fideicomisos, pueden haber figuras de tarjetas de crédito de débito y entonces eso hace que los temas que conocemos son un poco más especializados todavía. Y el otro punto que iba a resaltar es el hecho de las, casualmente, de lo que vamos a tratar hoy en este programa, que son los resultados de estudios. Qué importante es, porque estos estudios con números nos dan un panorama mucho más concreto y desmitifican también, ustedes lo han puesto de esa manera, creencias populares que existen en relación con las deudas. Así es que tal vez podemos ya empezar a hablar de deudas, ¿verdad? Cómo no. El tema, efectivamente, como usted lo menciona, a veces se aborda de una manera muy ligera porque conozco a dos personas que están endeudadas y extrapolo para todo el resto del país o conozco a un amigo que está tremendamente enjaranado y pienso que todos los demás amigos están igualmente enjaranados en el país. Y lo que nos hemos propuesto es poder tener más información, poder decir exactamente cómo es ese fenómeno o de qué tamaño es ese fenómeno del endeudamiento y más importante aún, tratar de ir entendiendo por qué la gente está ahí. Porque podemos identificar y decir que la mitad de la población tiene problemas, pero ¿por qué están ahí? Es como cuando nos preguntamos por qué la gente tiene problemas de colesterol. ¿Es porque toman mucho, porque fuman, porque no hacen ejercicio o una combinación de factores o hay personas más propensas a hacerlo? Bueno, eso, la encuesta que aplicamos a final del año pasado nos permitió ofrecer un poquito más de luz de qué factores pueden estar incidiendo en el comportamiento de la deuda de las personas. Sí, es como, siento que estos estudios que ustedes están realizando son como cada uno es como una pieza en un ropecabezas para llegar como a tener esa fotografía, digamos, también de alguna manera general de toda la problemática que esto entraña, ¿no? Claro, claro, porque además algo que hay que tener en cuenta es que lo que estamos viendo hoy es una fotografía, pero es la consecuencia de una gran cantidad de eventos a lo largo de los últimos 5, 10, 20 años. De manera que entonces no es válido juzgar a la persona por lo que veo hoy, es qué pasó, qué comportamientos, qué conductas tuvo y en esto debo indicar que nos ha resultado particularmente relevante lo que nos dice hoy en día toda esta rama de la economía que es la economía conductual, la economía del comportamiento. Porque los economistas somos muy dados a desarrollar modelos que presumen que las personas son muy racionales, muy consecuentes y las decisiones financieras está clarísimo, todos somos testigos de eso. A veces nuestras decisiones son más emotivas que nada de racional. No, eso sí está documentado, ¿verdad, don Daniel? De hecho, no es que parece, es que realmente nuestras decisiones están mucho más motivadas por la emoción que por la razón. Hay mucha literatura al respecto y los cambios en la publicidad que se han dado desde hace más de 50 años fueron con base en esos descubrimientos. Eso es, eso es. Sí, ahí han aportado los psicólogos, los sociólogos, algo hemos aportado los economistas. Richard Taller, que fue el premio Nobel de Economía del 2017, en realidad lo ganó por eso, ¿verdad? Porque él logró incorporar una serie de conceptos que de hecho algunos primeros ministros, el presidente Obama, los utilizaron para cambiar o introducir algunos cambios en la política pública porque nuestros modelos parten de un comportamiento muy racional que está muy lejos de ser la pauta. Y lo peor es que a pesar de que se sabe esto, se siguen utilizando estos mismos modelos, no sé por qué razón, si será porque conviene, o será porque es más difícil cambiar el modelo, ¿verdad? Desconozco esa razón, pero se sigue partiendo de la idea, incluso los mismos consumidores han adoptado este discurso de que somos racionales a la hora de elegir y que somos totalmente responsables de nuestras decisiones, cuando que también estamos movidos por mecanismos que nos llevan a la irracionalidad. Claro, y además el estudio que realizamos, los estudios que hemos venido haciendo, además prueban que no sólo hay acumulación de eventos, perdón, acumulación de comportamientos, sino que ocurren eventos que alteran el curso de la historia. Me separo de mi pareja, me divorcio, tengo un mal negocio y quiebro, me peleo con mi socio. Uno de los temas que apareció en el estudio como determinante de algunas problemáticas de endeudamiento que vemos hoy fue que las personas tuvieron que echarse al hombro a un familiar que se quedó sin trabajo o sufrió un accidente y ya no pudo generar ingreso a una familia. Entonces son eventos que cambian la lógica de nuestros comportamientos. Y que cuando se suman estos cambios en las historias individuales y familiares y llegan a constituir una gran parte de la sociedad, tienen ya cambios estructurales sociales. Exacto. Vamos a hablar de eso, Don Danilo, en el segundo bloque y también para ya entrar de lleno en algunos de sus resultados importantes de estos estudios sobre el endeudamiento de los y las costarricenses. Estamos con Don Danilo Montero, director general de la Oficina del Consumidor Financiero y ya casi regresamos. Conversamos con Don Danilo Montero, director general de la Oficina del Consumidor Financiero a propósito de los estudios que ustedes han realizado en el tema del endeudamiento de los y las costarricenses. En el primero de esta serie de estudios, que esperamos que sean muchísimos más, para ir teniendo una idea más completa, ustedes hablan de que 7 de cada 10 costarricenses tienen deudas y que la mayoría intenta sobrevivir con lo básico. Eso es algo alarmante. Hay que segmentar mucho esa información, sí, efectivamente. En primer lugar, no teníamos como una medición en el país de la presencia de otros tipos de deudas. Siempre se ha hecho el estudio a nivel de la información que disponemos, que es de las entidades reguladas, pero el resto del mundo resultaba como un mundo oculto, subterráneo, ¿verdad? Crédito de los familiares, crédito de prestamistas, crédito incluso de tiendas, de domésticos y compañeros de trabajo. Ese es un mundo que tratamos de abordarlo. Posiblemente necesitemos estudios más detallados, pero eso lo que nos lleva es que entonces hay un número. Alrededor de 7 de cada 10 personas tienen alguna deuda en Costa Rica. Puede ser que sea la única, puede ser que tenga muchas deudas, pero 7 de cada 10 personas tienen algún tipo de deuda. Sí, y bueno, ustedes han hecho énfasis en que tener una deuda per se no es algo que tenga que ser malo, ¿verdad? De hecho, hay muchas cosas, principalmente cuando se trata de bienes muy caros, como una casa o un carro, pues difícilmente se podrían adquirir de otra manera. Pero el problema es cuando se están dando muchos tipos de deudas, cuando se suman las deudas, cuando no hay control. Hablamos también de estos casos, incluso se le llama banca a la sombra, porque está a la sombra. Eso es, eso es. Y hay abusos en el cobro de intereses y hay abusos también en los contratos. Sí, ahí hay una mezcla, una mezcla de montos de factores. Desde luego un poco los comportamientos que mencionábamos ahora, el mercadeo, hay que reconocer que el mercadeo de algunas organizaciones es extraordinariamente sofisticado, tratan de ir a identificar bien cuál es mi punto débil, ¿verdad? Si mi punto débil son los automóviles, entonces me aparecen muchas ofertas, ¿verdad? De las ferias de automóviles o los créditos para automóviles. Si mi debilidad es la ropa, si mi debilidad son los viajes, ahí van detectando, ya sean las redes sociales, con lo que yo divulgo, lo que sea, van conociendo mucho de mi comportamiento. Ahora, lo que hemos visto es que las tasas de interés efectivamente es un problema para cierto grupo de población que no tiene acceso al crédito formal. El crédito formal tiende en promedio a tener tasas más bajas porque tiene acceso a fondeo más barato. Cuando tenemos sectores de población que no pueden acceder a este crédito de bancos o cooperativas o asociaciones solidaristas, los enviamos, sin querer queriendo, al sector mucho de esta sombra, donde los términos son, no solo las tasas de interés, los plazos, las modalidades de cómo se cobra. A veces la tasa de interés no es en sí el problema, ahora es las amenazas que las personas reciben. Don Daniel, yo no sé si usted está de acuerdo con esto que le voy a plantear, pero ciertamente si comparamos el sector formal y este que opera a la sombra, a las organizaciones o entidades no reguladas, los abusos son muchísimo mayores. Pero muchas veces también las personas llegaron ahí expulsadas del sector formal porque tampoco podemos decir que las condiciones en la mayoría de los casos han sido las mejores. Ustedes en sus estudios han determinado que no son, por ejemplo, las tarjetas de crédito una de las mayores fuentes de endeudamiento. Sin embargo, ahora que usted mencionaba el mercadeo, pues se han ganado un poco esa fama, porque en un principio, por lo menos, la publicidad de tarjetas de crédito, y no solo eso, sino la facilidad con que se le otorgaban tarjetas de crédito a las personas, que eso se ha limitado un poco, especialmente a partir de la aprobación de la llamada ley contra la usura, pero en ese momento muchas personas se vieron realmente en problemas serios y terminaron siendo expulsados de ese sistema o recurriendo a esta banca a la sombra o a estos préstamos no regulados para tratar de cubrir esas otras deudas. Sí, ahí es apasionante este fenómeno, por lo menos para uno como economista, está uno viendo un laboratorio en vivo. En el 2010, los mercados financieros del planeta entero se transformaron con la crisis financiera que hubo. Nos inundamos de liquidez en el mundo y además la banca comenzó a presentar una transformación. La banca había estado muy interesada en el crédito de empresas y comenzaron a redescubrir el crédito de personas, pero las personas comenzaron a encontrar que el acceso al crédito era muy fácil y entonces eso dio lugar a transformaciones de la banca ofreciendo servicios financieros y crédito muy abundante y las personas encontrando gran cantidad de oportunidades en tecnología, cambiar celulares cada seis meses, cada vez salen cosas más maravillosas, etc. Entonces, se conjugaron los astros, se alinearon los astros. Entonces, lo que terminó ocurriendo es que tenemos una banca que terminó creciendo mucho con el crédito porque había mucha liquidez en todos los mercados y personas que encontraban tremendamente fácil, algunas de ellas nunca debieron haber acudido ni accedido al crédito. Pero también, y lo veíamos claramente en un tipo de publicidad en donde iba dirigida a las personas con menos recursos diciéndole usted puede ser igual que su jefe, ¿verdad? O usted puede ser igual que la persona que sí tiene recursos para tener ese teléfono celular. Yo creo que también un problema ha sido que esta presión hacia el consumo y hacia la adquisición de ciertos bienes no se ha segmentado. No, y eso es particularmente importante porque además en muchos casos que hemos ya estudiado en la oficina, los casos que diariamente nos llegan a la oficina, lo que está matando a las personas no es el crédito que sea una tasa alta porque el crédito de vivienda es un crédito relativamente de tasa baja. Pero si mi capacidad económica es para comprar una casa de 200 mil dólares, pero me gusta más la de Ronald que es de 400 mil dólares, trato y aspiro y a veces logro conseguir una casa de 400 mil dólares. Pero eso ya me genera una presión que yo no puedo soportar con mi capacidad de pago. Entonces, lo que en la oficina insistimos es que efectivamente sí, había una problemática de tasa. Pero para muchas de las personas que estamos viendo y el estudio lo sugiere, el problema no es la tasa, es el stock, el tamaño de deuda para lo que recibe de ingresos, para la capacidad de pago. Y eso sí es un problema muy complicado. Y es que eso se traduce no solo en la adquisición de viviendas, se traduce en los autos el tipo de teléfono, porque hay teléfonos de 300 mil y hay teléfonos de 800 mil, hay pantallas también de televisión que cuestan un millón de colones. Mis vecinos que tienen casas de 400, 500 mil dólares, viajan dos, tres, cuatro, o viajaban cuatro, cinco veces al año, y yo no puedo quedarme atrás. Entonces, viene también presión de gasto. Y entonces, aunque yo consiga en la asociación solidarista un crédito de una tasa muy favorable, estoy comprometiendo y comprometiendo mi capacidad de pago. Entonces, lo que hemos atendido, por ejemplo, en la oficina son personas con nivel profesional, con un grado universitario, y que el 100% de su ingreso se le va a pagar deudas, y uno revisa y no hay tarjetas. Lo que hay es una casa de 500 mil dólares, un carro que tuvo que cambiarlo, porque el cacharrito que tenía antes ya no se ve bien, y además los hijos ya no pueden estar en una escuela pública, hay que ponerlos en una escuela privada. Esto genera una presión pavorosa. Casualmente, vamos a seguir conversando de estos resultados, porque todavía nos faltan un par más, y de la problemática, pero principalmente de Don Danilo, de cuál podría ser una solución, porque a esto hay que entrarle de alguna manera para evitar una catástrofe. Hablamos del endeudamiento de los y las costarricenses con Don Danilo Montero, director general de la Oficina del Consumidor Financiero, y ya regresamos en nuestro último bloque en unos momentos. Estamos en la tercera parte de este programa especial de Canal UCR con Don Danilo Montero, director general de la Oficina del Consumidor Financiero. Don Danilo, en el estudio más reciente, ustedes identifican perfiles de las personas que están endeudadas. Tal vez nos podemos referir un poco a eso. Uno de los objetivos que pretendíamos con el estudio era poder segmentar, eso que usted acaba de mencionar hace un momento, entender que no hay un solo perfil de endeudamiento, y el estudio nos permitió identificar un primer segmento donde uno tiene personas con grado universitario, casi el 100% de este grupo son universitarios del área urbana, con alrededor del 80%, más del 85% de ese grupo dice que le alcanza para lo básico y más, o sea, es un grupo que ahorra. Y algo interesante, ese grupo, ese primer segmento, alrededor de casi el 65% son funcionarios públicos, y eso contradice una hipótesis que todo el mundo hablaba, decía todos los empleados públicos están endeudados. No, no es cierto. Hay un sector de empleados públicos ordenado, que es más, son los que financian posiblemente al segundo grupo. Un segundo segmento es personas con edad muy parecida, 44, 48 años, de grado universitario, cerca del 95% de este segundo segmento tiene grado universitario, de área urbana también, alrededor de un 65% de este segundo segmento también son funcionarios públicos. ¿Cuál es la principal diferencia? Este primer segmento tiene un compromiso de sus ingresos alrededor del 35%, este otro segundo segmento tiene un compromiso de casi la mitad. o sea, casi la mitad del ingreso se le va a pagar cuotas de deudas. Y hay una gran diferencia. A este primer segmento hay que hablarle diferente, hay que llegarle con una perspectiva preventiva. Este segundo segmento sí requiere una mayor atención. Después tenemos un grupo 3, que ahí ya esos grupos 3 y 4 son más de personas del sector privado. Ahí ya la presencia de personas desempleadas es mayor, alrededor del 30%, o un 25% de personas que tienen trabajo parcial, 36, 38 años, son estos grupos 3 y 4. El segmento 3 es un grupo en donde uno encuentra a las personas que alrededor de un 65% tienen secundaria o menos, y ahí no hay tanta gente universitaria. Y el endeudamiento de este grupo es en promedio de alrededor de un 60, 62, 63% de sus ingresos. La problemática aquí está muy asociada al hecho de que su formación académica es mucho más reducida, mucho más limitada. Su flexibilidad para adecuarse al mercado es más limitada. Y el segmento 4 es el más complicado. El segmento 4 es también de personas relativamente jóvenes, de alrededor de 38 años. Es un segmento donde hay también mayoritariamente personas que están en secundaria o menos. Y además hay una proporción como alrededor del 32% que son de área rural. Aquí comienza a aparecer más una problemática de ubicación de las personas. Y este grupo, este segmento 4, tiene un compromiso de su ingreso por encima del 67, 68%, con personas que llegan a exceder el 90%. Esas personas tienen que organizarse en la casa porque posiblemente un miembro de la familia tiene que dedicarse a pagar deudas y alguien alimentar a comprar comedera. El margen de maniobra de este grupo es muchísimo, muchísimo menor. Y entonces, esto claramente lo que significa es que no podemos diseñar programas de educación, un único programa de educación para todos. Necesitamos unos tres o cuatro diseños o enfoques de programas de educación para poderle llegar a estos cuatro sabores, sabores diferentes. Con la información que ustedes cuentan actualmente, no sé si usted se atreva a dar un grado de, digamos, si uno tuviera que dar una alerta a nivel general de la sociedad costarricense, ¿en qué grado estaría ese nivel de alerta? Muy buena pregunta. En la oficina nosotros trabajamos para orientar a las personas de que el compromiso del ingreso es como la clave. Las personas deberían saber cuánto pagan hoy en día en deudas y cuánto tiene de ingreso. Si uno tiene un compromiso que más o menos anda en el orden del 33, 35%, está dentro de lo normal. Digamos, el examen de colesterol diría es sufrible, ¿verdad? Cuando uno ya comienza a llegar a niveles del 50%, póngale atención, usted comienza a entrar en un régimen de endeudamiento alto. Si anda entre el 50 y el 65%, es muy alto. Sus problemas cardíacos pueden ser muy apreciables. Y por encima del 65%, nosotros hablamos de crónico. Es un endeudamiento crónico. Fácilmente cualquier situación en la familia alguien se enferma no alcanza para comprar un antibiótico, se daña la llanta del carro, no alcanza para ir a comprar esa llanta o se daña el carro, no hay chance para mandarlo al mecánico. Eso a nivel individual y a nivel social costarricense, ¿cómo andamos? Es decir, deberíamos de preocuparnos porque, don Danilo, una sociedad altamente endeudada, una cantidad de familias que sí se ha detectado y también a través de estudios se ha demostrado que muchas, ¿verdad? Cientos y no sé si miles de familias están teniendo problemas para pagar sus deudas. Esos, además de los problemas que pueden traer dentro del mismo núcleo familiar, ¿verdad? De separaciones y todo, problemas sociales al respecto, problemas de salud, ¿verdad? Además de eso, la sociedad como un todo en la parte de la economía sufre porque la gente altamente endeudada es gente que no va a consumir más. Claro, claro. Nos quedan dos minutos como para ir cerrando. Creo que con esto le digo los números. Lo que encontró el estudio es que el nivel de endeudamiento promedio de Costa Rica no es tan alto como decíamos, pero hay alrededor de 450 mil personas a 500 mil personas entre los 18 y 65 años que tienen su compromiso de ingreso por encima del 65%. Eso es mucho, eso es un problema de salud pública. Uno podría decir que sí es una señal de alarma. Es una señal. Entonces, no es tan grave como pensábamos, pero es que medio millón de compatriotas tienen una problemática muy severa. Eso requiere acción de salud pública. Y no lo estamos viendo. No, no lo estamos atendiendo adecuadamente. Se necesita realmente una política pública. Sí, se necesita una política pública, pero que no es condonando deuda. Es que hay que trabajarle el comportamiento a esa persona igual que necesitamos que deje de consumir comidas con colesterol o grasas. Necesitamos que deje de tomar todas las deudas que le ofrecen solo porque se las ofrecen. Es un tema de salud pública. Creo que tenemos que seguir hablando de eso, Danilo. Es un servicio que le tenemos que dar a la sociedad y lo felicito por el trabajo que realizan ustedes. Estos estudios son realmente importantes y realmente contribuyen para ir hablando hasta que se llegue a la acción que se tiene que tomar porque si no, al final terminamos pagando todo. Gracias. Así es que muchas gracias, Don Danilo. Mucho gusto, un gran gusto. Gracias a ustedes por acompañarnos en este programa especial de Canal UCR y le invito a que se quede con nuestra programación. Aquí hacemos televisión con sentimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!